Bueno, ¿qué tal, estimados compañeros? Un saludo cordial. Estamos a esta hora saludando a la compañera Consuelo Fernández. Ella es candidata a la Alcaldía Municipal de Totoro. Pues, compañera, se ha hecho un evento importante acá. ¿Qué nos podría contar como balance a la gente del Oriente y especialmente a su municipio? Saludar a todos los que nos escuchan y nos miran por las redes sociales y por este importante medio de comunicación como es Más Iso Noticias. Agradecer por acompañarnos en este espacio para poder comunicar el ejercicio que nosotros estamos adelantando. Decir que el día de hoy hemos adelantado un importante espacio en el resguardo indígena de Paniquitá, acompañados de nuestra autoridad del territorio de Jebalá, acompañados de mi familia porque es muy importante resaltar que en este ejercicio en el que venimos caminando necesitamos fortalecer todos los ejercicios sociales y la familia es un pilar fundamental de la sociedad, por lo tanto, hoy me acompaña mi familia. Manifestar también que en este ejercicio nos ha acompañado nuestro maíz, nuestro movimiento alternativo indígena y social maíz, con su presidente a nivel departamental y también con el comité municipal que hoy también hace parte de este ejercicio y que nos está dando la fuerza y el respaldo. Decir que este ejercicio que llevamos es un caminar en que cada día estamos dando un paso más, afianzando un ejercicio de cara a las elecciones que se llevarán el próximo 29 de octubre. El día de hoy fue un espacio para presentar y hacer una oficialización de nuestra lista al consejo, una lista cerrada en la que le estamos apostando a lo colectivo, en la que le estamos apostando al trabajo en equipo y donde le estamos apostando a la participación de los diferentes sectores. Paniquitá, Polindara, el pueblo Totoroes, el sector campesino, nuestro territorio de Jebalá, es una lista bastante importante, bastante interesante en las diferentes voces, jóvenes, adultos, mujeres, la forma como necesitamos hacer un proceso de construcción para nuestro municipio y es así como lo hemos venido haciendo y lo hemos venido ratificando. Consideramos que lo que venimos trabajando lo tenemos que venir colocando en práctica y por eso hoy estamos colocando en práctica un trabajo en equipo. También aprovechar para manifestar que hoy también hemos oficializado nuestro equipo que nos está acompañando y que le hemos dado credibilidad a nuestros jóvenes. Ellos también tienen capacidades, tienen mucho que explorar, mucho que aportar en este ejercicio y por eso nuestro equipo es un equipo joven sin perder de vista la orientación de los mayores que siguen vigentes y que nos siguen aportando en este proceso de construcción. Bueno, finalmente pues también ponen en marcha un lema, cuéntenos del lema y la importancia pues que no es solamente una frase sino una propuesta política. Es una propuesta política porque las mujeres siempre hemos estado en la tarea del cuidado, de cuidar la familia, de cuidar el hogar, de cuidar la casa, de cuidar los hijos. En ese trabajo de cuidar hacia adentro, hoy estamos en una apuesta de cuidar hacia afuera y cuidar hacia afuera es poder cuidar el territorio, poder cuidar la identidad, poder cuidar nuestros niños, poder cuidar nuestras mujeres y por eso hemos considerado que debemos tener dentro de nuestro lema la primera parte que es a Totoro cuidando. Hoy le estamos dando un realce muy importante a la gente porque a la gente hay que devolverle la confianza, a la gente hay que devolverle su posición, su lugar y por eso la segunda parte es con su gente gobernando. Creemos que es muy importante poder gobernar con la gente, con las diferentes estructuras, las juntas de acción comunal, las estructuras de las organizaciones campesinas, las estructuras de las organizaciones indígenas, las estructuras de las organizaciones urbanas y por eso nuestro lema es a Totoro cuidando y con su gente gobernando.